Hola a todos, ¿qué tal? Hoy día me gustaría mostrarles o enseñarles cómo cambiar el filtro del motor el filtro de aire, perdón el filtro de aire de un 2016 Mazda 3 cuatro cilindros es algo súper sencillo yo en este caso no lo voy a cambiar solamente voy a revisarlo como está para ello simplemente vamos a para que vean ubicación aquí está el motor enfrente se encuentra la parte para el lado del conductor entonces simplemente tiene dos clips este de acá como pueden ver, este este acá puede tener otro, lo hacemos así con nuestro dedo simplemente solamente estos dos clips luego desconectamos este sensor al desconectar este sensor aseguramos que el carro no tenga inición no tenga, esté totalmente apagado y en parqueo, ok? porque si no si no, pues si tiene inición el carro le va a salir de la luz del motor entonces desconectamos este este sensor perdón desconectamos el sensor ahí, ok? acá tiene un seguro este segurito de acá también lo vamos regularmente este seguro que tiene acá va ahí entonces con un desarmador plano pueden empujarlo y sale, ok? con un desarmador plano lo empujan y salen tienen que quitar este este seguro de acá empujarlo hacia afuera porque este si no, no le va a dar y no es bueno que estén jalando el cable porque pueden romper algún cable ok? simplemente eso luego levantamos solo levantamos no tenemos que quitar la manguera pues siempre con mucho cuidado y con mucho levantamos ahí da suficiente espacio para cambiar el filtro yo no lo voy a cambiar solamente lo voy a revisar a ver cómo se encuentra para ver si lo recomendamos al cliente y vamos a sacarlo para que lo vean si está sucio necesita un filtro vamos a recomendárselo al cliente a ver si lo quiere hacer entonces para introducir bueno entonces se dan cuenta el filtro tiene la parte gruesa que es la que va para la parte de abajo la parte ancha va para abajo y pues esta sería arriba entonces igual solo lo introducimos solo lo introducimos ahí asegurémonos que asiente bien bueno yo con una mano siempre es un poco más complicado todo a ustedes se les va a hacer más fácil con las dos manos entonces introducimos aseguramos que el filtro asiente bien para que no haya problema ok? ahí está bien asentado acá también en la parte de atrás asegurémonos que asiente ok? ok ya ya asentó entonces siempre y sencillamente lo aseguramos bien ahí está bien asentado luego presionamos centramos la tapa esta la centramos la presionamos un poquito hacia abajo que asiente si pueden ver acá tiene también unos pequeñitas guías ahí estas aseguramos que asiente ahí correcto ahí asentó y simplemente con nuestra mano pues devolvemos los seguritos estos hacia arriba ahí trabó si esto si esto no lo han puesto bien no van a llegar ok? asegúrense de ponerla bien acá es algo muy sencillo este otro ahí conectamos lo que ya hemos desconectado este luego introducimos este acá es importante es importante poner este acá también ahí y bueno eso es todo bueno espero que este video les sirva no olviden suscribirse a mi canal muchas bendiciones y gracias por ver bye un saludo Gracias.